Tenemos que caminar todos los días y caminar muchísimo y conectar muchísimo. Va a ser una campaña de conquistar nuevamente, y digo nuevamente a los jóvenes, y conquistar a la gente, y conectar con la gente, y tocar mucho las puertas. Y por supuesto, esto va a ser de 14, 15 horas diarias, y las otras porque estuvimos planeando algunos temas. Va a ser de mucho contacto, de mucho caminar, de mucho platicar. Tenemos que recuperar la confianza. Tenemos que decirles que no queremos los políticos de los privilegios. ¿Por qué vamos a tener fuero? ¿Cómo por qué? A lo mejor su momento histórico se tuvo, a lo mejor en el momento de la historia de nuestro país era necesario, no lo sé. Lo que es una realidad es que hoy el fuero te hace ser diferente, y no debe de ser. Hoy tenemos y queremos tener funcionarios públicos que también le rindan cuentas a la gente. No a los privilegios en la política, sino a los resultados en política. El tema de la corrupción no nos sorprende, el tema es que se sancione. Que nadie esté impune o que no, que se sancione. Eso es lo que se tiene que hacer. Tienes que dar resultados. Si se empieza primero de mandar una señal, de aquí no hay gente ni políticos de primera. Todos somos iguales. Cada quien en su profesión. En este caso, si se nos da la oportunidad de ser senadores de la República, nosotros en la nuestra. Pero todos iguales. ¿O a poco por eso el fuero entonces al senador? Entonces, ¿por qué no el fuero a otras personas? Es una tontería. Es decir, lo que quiero decir con esto es que hay que ser congruentes. La ciudadanía me va a contactar, por supuesto, yo diría que lo más importante que es. En la calle, escuchándolos, ahí me van a contactar siempre y me van a ver siempre, sobre todo.